Hola, soy Diego Magrini y a partir de este miércoles 7 de octubre voy a estar con notas, entrevistas y toda la actividad del sector agroindustrial en Agro Chivilcoy por Frecuencia 7, el canal de Chivilcoy. Todos los miércoles 22 horas y jueves 13 y 30. También lo podés ver a través de nuestro canal de YouTube como Agro Chivilcoy. Y además, gracias al señor Eduardo Piedra Buena, nos van a poder seguir a través del canal de YouTube de Todos 1 TV. Los espero a partir de este miércoles 7 de octubre. Todos 1 TV, el canal que sale a sembrar valores. ¡Gracias!